¿Qué querés te diga? Como dijo el intendente, todos muy contentos porque realmente el gobierno de la provincia viene trabajando junto al municipio, el municipio junto con la provincia, así que estamos realmente con un día de mucha alegría de esto del gas, de esto del colegio, un ecógrafo para el expuestal, los cheques para los clubes, que fuimos trabajándolos desde hace un año, estábamos trabajándolos con Mauricio, el director de deporte, y los clubes, y bueno, esto realmente nos pone muy contentos, trabajar para todos. ¿Esto requiere que va más allá de los colores políticos cuando uno está en un pueblo tratando de hacerlo mejor para el pueblo? Es que es como tiene que ser, tiene que ir toda la gestión, el trabajo, el trabajar para la sociedad, el trabajar para el pueblo que uno pertenece, para la ciudad que uno vive, es lo que realmente tiene que ser, dejar de los partidismos y los colores políticos para poder trabajar todos juntos y que todos los resultados estén a la vista como ahora, ¿no es cierto? Roberto, se anunció, el gobernador dijo que en el mes de julio posiblemente ya comiencen con lo que es la red del gas en Vicuña Maquena, ¿está todo listo en lo que respecta al tema del consejo, ordenanzas, como para hacer realidad esto? Sí, todavía, quizás que faltaría ya la aprobación de la provincia que directamente nos diga y nos mande por escrito que ya se puede entrar a trabajar en la obra, que como dijo el gobernador, es ecogás los primeros metros o kilómetros dentro del ramal principal del pueblo, así que estamos a la espera de que la empresa llegue a Vicuña Maquena y que el gobierno de Córdoba diga que podemos empezar con la obra.